¡Ajúdeme a alguien! ¿Me haces el favor? ¿Qué tenemos aquí? No lo sé, Leriner. ¿Qué opinas? Parece que tenemos trabajo. Tienes razón. Hay que ayudar a esa pobre señora. Así es, Jessie. ¡Es hora de...! ¿Qué pueden cortarla así? ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo siento! ¡Claro! ¡Allá vamos! Ok. Yo lo agarro. Tú lo matas. Ok. Esto es más fácil de lo que pensé. ¡Ey! ¡Ey! ¿Eh? ¡Por aquí! Una ayudita. Ah... Jessie... ¿Chico en apuros? ¿Hablas en serio? Pero... Ah... 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 Hey, ah... ¡Cuate! No puedo ayudarte ahora. Sálvate solito. ¿Sí? Por favor, señor. Solo use su cuchillo para cortar esa cuerda. Y Ana. Y luego... Solo arrójemela. Fácil, ¿no? Hmm... Tiene un punto. ¡Lowiner! Ok. Lo siento, viejo. ¿Estarás bien? Hay un lago allá abajo. Estás bromeando, ¿verdad? ¡Listo! Oh, gracias. Chao. ¡Sí! Somos los héroes. La justicia nunca duerme. ¡Vamos! El sol no estará ahí por siempre. ¿Ah? ¿Dejavu? ¿Dónde han estado? Bueno... Solo salvando vidas y... Yo qué sé. Matando monstruos voladores, tal vez. Oh, ¿en serio? ¡Oh, sí! ¡Salvamos a una señora! ¿Celoso, mi hermano? ¡Ay! ¡Oye! ¿Qué te sucede? ¡Déjalo en paz! Creí que conocía las consecuencias de salvar extraños. ¿De qué estás hablando? Somos un pueblo separado por una razón. Cada aldeano debe quedarse en su aldea. ¿Sabes por qué? Porque ellos... Son... Enemigos. Créeme, esa señora pudo ser la que te está aplastando contra el suelo justo ahora. ¡No es verdad! Sí, tienes razón. Te habría matado cuatro segundos antes. ¡Cáchate, cara de caca! Él no sabe nada. ¿Estás bien? Eso creo. Vamos. ¿Oye, ¿ya ejecución? ¡Gente de Cardot! Este hombre va a ser ejecutado por robar los duraznos del Jardín del Rey. ¿Últimas palabras? Sí, lo valió. El orinar... ¿Qué tienes? Creo que tenemos una percepción incorrecta de la moralidad. O sea... ¿Quién quiere la cabeza? ¡Te daré tres monedas! ¡Seis monedas! ¡Toma mi bebé! ¡Vendida la extraña mujer de ahí! ¡Sí! Olvídalo. ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿Ahora qué, bebecín? Es que no sé si somos verdaderos héroes. Es decir... ¿Estamos haciendo una diferencia? ¡No! Olis... Eh... Quería agradecerles por... ...salvarnos la vida. No es necesario Obvio que no No vine hasta acá solo para decir gracias Tengan esto Tiene poderes mágicos Y puede salvarte la vida algún día ¡Está super hello! Gracias Chao ¿Ves? Podemos hacer una diferencia Sí Supongo Está bien Toma el brazalete ¡A huevo! Tarean Entertainment Amén.